Saludos y agradecidos ya los estudios con nuestro operador que nos está generando este contacto al primero de la semana, hoy día lunes 11 de junio año 2018. Estaré acompañando a cada uno de ustedes, toda la audiencia a nivel nacional ya pegada en cadena nacional. Estamos con la buena orientación en los animalitos y para el béisbol de las grandes ligas. Vayan buscando papel y lápiz porque les traigo muy buena orientación abriendo semana. Estaremos comenzando esta semana con buen pie, con buena asesoría, como lo hicimos en el día de ayer en el autoactivo que culminamos semana ganando con la gallina como información más fija de la jornada. Hoy día lunes ya la información está montada Venezuela, ya la tenemos a la mano, estamos ya instalados en nuestra oficina personal haciéndole el seguimiento a los animalitos. Y hoy estaremos dando el palo pendiente porque la información es para las primeras 20 personas que en este momento envíen la palabra loto al código 1224. Aquellos que nos están sintonizando no olviden darle me gusta aquí abajito a la manito con el dedito hacia arriba para que se incremente la cantidad de usuarios a nivel nacional o radioescucha. Para que todo el mundo gane, esa es la intención, esa es la idea, ese es el objetivo que el pueblo consiga, se expanda nuestra asesoría para que ustedes, bueno, salgan de la pelazón. La crisis está bastante fuerte y hay que buscar ese alivio. La salvación está con la información del código 1224 enviando la palabra loto, 20 cupitos nada más. No quiero que la información se me riegue en el día de hoy, luego que usted vaya a la agencia de lotería no consiga la asesoría porque ya lo han trancado. No, juegue preciso, juegue calladito y juegue de manera victoriosa con esta información. Es para ponerse un yeso en el día de hoy. Los tres animales que me gustan y lo más fijo, la base de la asesoría es un animalito que es un morocho, Venezuela. Así que envíe la palabra loto al código 1224. Hoy hay bastante vida, hoy hay bastante vida con la información pendiente del toro. Hoy es el regalo allí en loto activo, pero lo que más me gusta está colocado, marcado allí en la palabra loto del código 1224. Ya en cinco minutos estaremos tumbando la información. Envíe su mensaje de texto en este momento rápidamente, la palabra loto al código 1224 y el plan VIP hoy va a estar echando candela por el 0424 6106319. El lunes que promete Venezuela, estamos hoy sin duda alguna obligado a conseguir, a dar la buena información ganadora abriendo la semana 0424 6106319. No jugamos todos los sorteos, tres sorteos como máximo cuatro para que usted vaya apuntado, bien seleccionado y de manera ganadora. Nos metemos con lo que es la granjita, Venezuela también ha activado la información. Ayer matamos con el perro, lo más fijo de la jornada, nuevamente respondiendo la información. Y hoy estaremos ganando una vez más Venezuela porque la asesoría promete una enormidad. Bueno, el día jueves ganamos en la granjita, el día viernes también ganamos en la granjita, el día sábado también ganamos en la granjita. Y en el día de ayer, nuevamente Venezuela, son cuatro días consecutivos pegando información. Y hoy lunes 11 de junio buscamos la quinta precisa de la jornada, o de manera consecutiva mejor dicho. Porque la información nos estará dando esa seguidilla, expandiendo, continuando la ruta ganadora en la granjita. Así que envíe la palabra granjita al número 1224. Hoy también les puse como lo más fijo, no solamente en lo autoactivo, un morochito, sino en la granjita. También les coloqué un morochito como lo más fijo, Venezuela, para que consigan, para que se llenen, sigan consiguiendo allí en grande. Así que envíe la palabra granjita al código 1224. Y les comento que en el VIP de la granjita ya son dos días pegando animalitos. Nada más y nada menos que el día sábado, les dije que jugaran a las 9 de la ardilla. Se nos dio la información precisa. Y en el día de ayer que jugaran el perro a las 12 del mediodía. Y también se dio esa información, la precisa. Aquí no damos ni 10, ni 11, ni 12 animalitos. Como me decía un cliente en el día de ayer, que se afilió conmigo y bueno, y el hombre está satisfecho. Primer día, primer acierto. Y el hombre está bastante conforme, está tranquilo. Porque me estaba comentando que, bueno, es que yo estuve con una suscripción. Con una persona que me mandaba, me ponía a jugar todos los sorteos. Y me mandaba hasta 12 animalitos por sorteo. Yo le digo, hermano, usted está loco, con todo el respeto que se merece. Pero, ¿quién carajo va a estar jugando todos los sorteos y una docena de animalitos en cada uno de ellos? Es una cosa ilógica. Aquí te ponemos a jugar nada más. Dos animalitos como máximo tres por sorteo. Y no en todos los sorteos, Venezuela. Tres sorteos, máximo cuatro. Y si el primero o el segundo pegamos directo allí la información, nos quedamos quietos porque, bueno, simplemente ya el trabajo está hecho. 0-4-24-6-1-0-6-3-19. Para que juegue durante toda esta semana, un precio bastante económico. Luego, aceptamos transferencia bancaria y aceptamos pago móvil. Así que envíe la palabra granjita, granjita, granjita a la 12-24. No envíe la palabra loto, granjita, granja, selva a mi número telefónico personal. Es al número 12-24. Mucha gente por ahí enviándome esos mensajes a mi teléfono personal. Y, bueno, lo que hacen es incomodar. Porque se ponen... A mí me gusta hablar claro. Se ponen de fastidioso. Si usted desea información profesional, consulta la mensajería. O en su efecto, si me va a consultar vía línea telefónica directa, Es para el plan VIP, para afiliarse. Sea serio, que trabajamos con mucha seriedad, mucha veracidad. Y, sobre todo, con gran efectividad. Así que, para hoy, el cerdo es el regalo allí en la granjita. Continuando con la información de los animalitos. Loto, selva, Venezuela. Ayer, bueno, se nos dio únicamente el regalo del pavo. A las 9, sorteo número 1. Pescamos esa información. Y hoy a seguir ganando. A seguir consiguiendo Venezuela con los 3 datos fijos. Las series del 10 al 19, hoy será un arrase. Allí están metidos los 3 animalitos fijos que manejo en el día de hoy. El regalo, el oso. Imagínense. Los 3 fijos por esa serie. Y el regalo también, que es el oso. Que va por la serie del 10 al 19. Envíe la palabra selva, que hoy promete bastante. Les puse allí los 3 datos escondidos. Los 3 peligrosos, para que usted consiga en grande. Y también activada la palabra granja, para que se lleven... La información de la granja millonaria. Ayer matamos a las 10 de la mañana temprano, con el venado que fue regalo. Y hoy también estaremos matando la liga. Mucha fuerza. Tiene nuestra información en el día de hoy. En los sorteos mañaneros. 9, 10, 11 de la mañana. Juegue con tiempo. Solamente tenemos allí 30 cupos disponibles, para que se lleven la información en la granja millonaria. Así que envíe la palabra granja, al número 1224. Así que bueno, allí tienen toda la información. El mono, es el regalo en el día de hoy, para la granja millonaria VIP. Tenemos cupos, la salvación en tiempos de crisis. 04, 24, 6, 1, 0, 6, 3, 19. Ya culminando, nos metemos con lo que es la información de la MLB. El béisbol de las grandes ligas. Uno de los regalos para hoy, el equipo de los indios de Cleveland Runline. Con Carlos Carrasco, el venezolano. Bueno, estará defendiendo a capa y espada. Este regalo que estamos indicando. La información completa, hoy les puse 3 equipos que se dan colita. Allí en la etiqueta MLB de la 1224. Consultela desde ya, enviando MLB para que se lleve su información. Y también incluye el Parlay Sorpresa. Les puse un equipo a ganar. Juega de visitante, paga excelente. Y les puse también una alta y una baja. Buscando, bueno, una proporción de ganancia bastante alta con la información. Aquí no indicamos logro menos 200, Venezuela. Aquí indicamos logro que están entre menos 110. A veces son hembras también. 150, 130, 120. Para que usted consiga en grande. Envíe MLB a las 1224. Y también está activada la palabra directa. Ya vamos con la hembra, Venezuela. Ya vamos con la hembra de regalo para el día de hoy. Activada la palabra directa con un equipo que paga la metrabola. Es para que disparen infinito. Se ponga un yeso porque esta información hoy es para darse banquete abriendo la semana. Envíe la palabra directa al número 1224. El VIP activado también para la MLB. 0424 6106319. Trabajamos igual que los animalitos. Dos a tres informaciones como máximo. Para que usted vaya bien montado sobre el banquero. Venezuela juegue durante toda esta semana. La hembra para hoy. Los piratas de Pittsburgh. Me gusta a ganar. Abriendo semana. Tremenda hembra. Tremenda información para que consigan en grande. Así que me despido. Dele aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba. Me gusta. Yo me voy despidiendo. Deseándoles éxito. Y una excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias.